Imagínate por un momento que tu vida es la mejor, que vives en el mejor sitio del mundo y que estás rodeado de... de lo mejorcito. Que tienes todo lo que quieres, que haces reír a la gente, que disfrutas de tu vida y que crees que es la mejor del mundo y tienes mucho éxito. Y que de repente un día te levantas y todo, absolutamente todo, ha cambiado. Y que esa montaña a la que veías que ibas a llegar ya, que era tu objetivo, que lo tenías ahí tocando, se desvanece y todo desaparece y todo empieza de cero y has perdido todo. Y que lo único que puedas ver es un largo y triste muro. Estos últimos tres años, desde que empecé mi canal de YouTube, han sido los mejores tres años de mi vida. Pues eso es lo que te puede pasar y eso es lo que le ha pasado a esta chica. Su vida debe centrarse y debe dedicar todos y cada uno de sus esfuerzos y próximos objetivos en recuperarse, en centrarse en una enfermedad que no se esperaba. La buena noticia es que probablemente no estoy muerto. Y parece que el tumor es no canceroso y benigno, pero es bastante grande. Es como el tamaño de una bola de golf. No me gusta golf, pero me gusta mucho el cerebro. Me planeo ser súper saludable y poder continuar construyendo robóticos. Y que como todas las malas noticias, aparecen sin llamar. Aparecen sin que las esperes o sin que lleves luchando por ellas mucho tiempo. Ahora todo ese éxito se ha comprimido, se ha quedado en una bola apartado del mundo. Lo que era su vida y su mundo deja de serlo automáticamente y empieza una nueva vida. De cero, desde lo más bajo, sin ningún objetivo más que el de sobrevivir. ¿Qué harías tú si te llegara ese momento? ¿La reina de robóticos? ¿Sí? Ok. Turn on the super robot. You got it. Turning the super robot on. I'm feeling fine, I like pumpkin soup a lot more like this. No sé si fueras tan feliz, tan graciosa, tuvieras tanto éxito o salieras en la televisión. Si no, si tuvieras alguien que quisieras, que estuvieras a punto de terminar la carrera, que hubieras conseguido hace poquísimo un trabajo y te fuera genial, ¿qué harías? ¿Qué pasaría? Pienso, y creo acertar cuando lo digo, que te derrumbarías. Que dirías que esto es una mierda, que has luchado por mucho y que de repente te llega la nada, vaya. Y creo que llegaría un momento en el que tirarías la toalla. Estarías hundido y completamente devastado, pero a partir de ahí tocas fondo. Estoy tan agradecida por haberte. Y eso significa mucho a mí. Realmente lo hace. Algo imagino que siempre, y eso es lo que quiero creer, algo en ti pues resurge y empiezas a luchar al menos por los objetivos que te toca tener. Y la pregunta realmente es, ¿nos pensamos que algún día puede llegar algo así? ¿Nos creemos que nuestra vida va a ser maravillosa? ¿Nos pensamos que todo nos va a ir genial dentro de lo malo, lo bueno que nos pueda ir? ¿Y qué hacemos si un día llega algo realmente malo? ¿Qué puede pasar? ¿O cómo intentaremos solucionarlo? Ser face with something like this really helps put a lot of things into perspective. I know the things I was worrying about then feels so small right now. Even though this last week has been really really tough and I've been very sad. Y si no tienes solución, ¿cómo nos lo tomaremos? ¿Qué pasa si de repente te dicen que tienes algo aquí, que no se va a curar, que va a crecer y que un día vas a morir? ¿Vas a morir joven, sin cumplir muchos objetivos y sin llegar a ningún lado? Porque de repente te toca y te ha tocado. ¿Qué pasaría? ¿Te lo tomarías bien? Llorarías, llorarías mucho obviamente. ¿Pero llegaría algún momento que te lo tomaras con humor? Que lo tuvieras tan asentado en la cabeza y supieras que vas a luchar hasta el final como para decir Esto, esto ya es agua pasada. Ahora lo único que toca es recuperarse. Like, I've already started designing some eye patches. Oh man. Also, can I send my tumor to space? What if we cremate it? Is this too weird? Are these jokes too weird? I have a morbid sense of humor. Having a brain tumor is like a comedic goldmine. Hashtag tumor humor. Also, having a brain tumor is like the best brain check of all time. If your friend's like, oh, you want to come over for dinner? You're just like, sorry, but I have a brain tumor. Can get you out of anything. What are you saying? Y ya, esta es mi mayor pregunta. Una vez dada la mala noticia, dado el final, dado que no puedes seguir, que todo tiene un punto y no tiene un retorno ni un punto y seguido. Es un punto y final. ¿Pensarías, realmente he hecho lo que he querido durante todos estos años? ¿Realmente ha servido de algo lo que es el vivir? He vivido muchas experiencias. Me la he jugado. He hecho lo que he querido. ¿O he seguido un poco la tendencia que dice el mundo? Porque bueno, pues hay gente que no tiene muy claro. Y obviamente, yo también no he tenido muy claro en muchas partes de mi vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Y cuál es mi misión? ¡No! 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 Es que es un pedale, lo que es terrible y inefectivo. Viendo el pasado, he hecho todo lo que he querido. Viendo el futuro, ¿qué hago ahora? Eh... Miremos el presente. Me gustaría pensar... ¿Voy a seguir siendo tan cagazas de no haber hecho todo lo que me he arrepentido de hacer? O... ¿En los próximos días me voy a poner a ello? ¿Me la voy a jugar? ¿Y voy a tirar para delante? ¿Me voy a reír de la muerte? ¿Voy a decidir que merece la pena vivir y que... Bueno, pues que si haya dado su fin, que lo disfrutemos, ¿no? Es un tema muy complicado y a mí me... Me chamusca mucho, pero... Yo creo que quizás... Lo hacemos complicado y quizás... Probablemente sea muy terrorífico el saber que vas a morir. Quizás sea lo mejor que te puede pasar en... En un momento en el que... A lo mejor no estás cumpliendo tus objetivos. O no estás buscando tus sueños. A lo mejor no es tan complicado, ¿verdad? A lo mejor no era tan complicado, ¿verdad? La conclusión de todo esto y... Mezclándolo un poco con el tema de esta chica... A la que le ha tocado vivir esto... Es que si tienes sueños en tu cabeza... Pablo, te estoy hablando a ti... No los dejes para mañana, no los dejes para otro día... Porque... Aquí no se sabe cómo toca. Sí, la tendencia normal y la probabilidad... La estadística dicta que todo va a ir bien. Que algún día, pues... Se pueden cruzar un poco los cables y se trunca todo. Así que quizás mejor... Ponerse las putas pilas. As a little hand. Oh! Simone, gracias por estar aquí. You're welcome!